Vamos a ver algunos datos sobre este sangriento ataque de sicarios a un argentino. Es lo que investiga allí la justicia, no se vinculan, y estamos hablando de los mercenarios o de los sicarios, los mercenarios de la muerte, no se vinculan generalmente con el ideólogo, no tienen el contacto directo para no quedar pegados. Tienen un manejo, por lo menos experto de armas, aunque la han utilizado en varias oportunidades, el arma. A propósito, de esto pasa ya que les puede o no fallar. Y prefieren armas automáticas, generalmente, justamente para poder utilizarlas en varias secuencias y que no se les tengan, en cuanto a la peligrosidad de utilizarlas y que no los disparen. Por lo general, utilizan ropas oscuras, sobre todo durante la noche, en el día utilizan las mismas para no ser identificados rápidamente cuando escapan y no siempre hacen la inteligencia de la víctima. Es decir, no son ellos los que hacen la inteligencia de la víctima, sino que recaban datos de aquellos que los contratan. Y después de atacar, se meten en una especie de, o van hacia una especie de zona fría. La zona fría, lo que explicaba el doctor Maldonado, es aquella en la cual no es donde ellos viven, ni tampoco es una zona cercana al lugar del ataque. Y siempre es por dinero, siempre es por dinero. Y cobran, por lo general, por adelantado. En algunas ocasiones pueden cobrar en parte, pero por lo general, una vez terminado el trabajo, ellos no tienen más contacto ni siquiera con la persona que los contrató.